Hígala, hígala, hígala El juego que es Curitan y fue puntamente bueno Le voy a poner en contexto rápidamente, manitos El juego se llama MX Bike Este es el juego del cual les hablo Este man es una rata, mano Para este juego es una piraña Porque yo lo creo es muy difícil Y es para eso, mano Un juego para full stun Y uno lo ve muy fácil Parece fácil lo que están haciendo Pero yo lo probé y es demasiado difícil Yo no lo voy a ahogar como el man lo está jugando El man lo está jugando en full calidad, melo ¿Cómo lo voy a ahogar yo? Con esto No sé pilotear como este man Pero quiero hacerlo La meta es manejar como este man Así que no siendo más Esperen, yo me pongo las gafas Listo, se abrió en la vuelta Voy a meter en solitario, mano Porque hay otro que es con mucha gente Pero quiero estar en solitario para practicar bien Yo quiero Picar como esos manes, mano Pero es que es muy difícil esa mierda Pero nada, perdemos con intentarlo, ¿no? Ahí va Analícelo, pues Yo tengo que meter los cambios y todo Muy malo Eso es muy chingado, mano O sea, para el que le guste las motos Es muy real esto, mano Es demasiado real Espero que intento hacer un poco Vale, vean pues este La verdad es que la GZ tiene los cambios muy incómodicos Tocan tirar los cambios en el aire, mano Ay, colorado se me fue Mano, empieza la GZ Hay todo tipo de moto Vamos a intentar con esto unos truquitos Enqueteamos con otras motos Que es que tengo varias motos por probar Corré 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 ¿Es que pasa que se entende? Este es un un moon O sea pero no Corro Con 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 Excel Fui Con 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 No crees que la lleseta no hay velocidad sino que es de pura fuerza ¡Hay monorrea! ¡Está ahí pegó pelo, weón! Lo que es que se revolucionará muy rápido, weón Vamos a intentar con otra moto que es que hay muchas motos Ah, ya me olvidó, fue la de este mano ¡Ay! Es que una de este 180, yo ya no la conocía, pero ¡Ay! Es muy difícil hacer esto, créanme, que se necesita práctica como en la vida real Eso es lo que me gustó ¡Ay! ¡Qué fue puta ni la de este, weón! ¡Ay, monorrea! ¡Uy, eso es para solo! ¡Ay, monorrea! Vamos a tiraros un piquetito en esta de chave ¡Ay, monorrea! ¡Ah, qué chismala de este, weón! ¡No! ¡Ay, monorrea! Suéter, dale, pero muy duro ¡No, no lo controlé! ¡Ah, qué fue puta ni el pi que me acabé de tirar, weón! ¡Qué fue puta ni el pi que me acabé de tirar, ay, monorrea! ¡Ah, así me caigo! ¡Ah! ¡Está pegando a la radio, este, weón! ¡Wish! Muy meroso, este, weón, el tiragón, no rea con un truco ¡Muy meroso, este, weón, el tiragón, no rea con un truco! ¡Oh! ¡Mano, esta me ha gustado mucho! ¡Oh, esa pelota es una chimpa! ¡Ay, monorrea, se me caí! ¡Hay que para otro almovil! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Ve la piraña, weón! ¡Uy, esa gente se pica muy sola a mano! ¡No estoy malarrea, me está acá! ¡Vela, vela, 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 vela! ¡Mala, reme, mi socio! ¡Esa reme es más difícil, weón, que la GZ! ¡Esa reme es muy difícil! ¡Ay, man! ¡Esa reme es más difícil, la GZ! ¡Qué es lo que se haga! ¡Oh, pero, o sea, es difícil de alzarla, pero por favor no me alza la vela! ¡Eh, que tiro, ahorita es tan difícil de alzar mano a los pies! ¡Súper feliz! ¡Pruébame agua hacia adelante como si la fuera a ganar en vida real! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, y gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Tenemos el freno! ¡Eh, pues es que la moto yo no despegue! ¡Ah, y gonorrea! ¡Tenemos el freno! ¡Eh, pues es que la moto yo no despegue! ¡Ay, gonorrea! ¡Es que no tiene buen freno, pero es que me pegó el freno, mano. ¡Pero es que me pegó el freno, mano! ¡Y sigue derecho! ¡Ay, gonorrea! ¡Ese aspirador que sigue tan derecho! ¡Me lo hará interese la mano! ¡Ay, gonorrea! ¡Me enfía el hueco! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me enfía el hueco, hueón! ¡Ah, yo pongo la energía atrás! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Pues a pesar de hacer el pique vuelo en la red! ¡Esta persona número 1! ¡Esta persona número 1! Ay, puto freno Ya la cambiamos Vamos a cambiar esta pues Una 154 tiempo No es tipo enduro ni nada Hay dos, hay un alto cilindraje y esta Primero vamos a probar esta Es una moto de calle, muy normal A ver como nos va con esta Uy, por lo real Uy, mano, se los vean Esto no se hace como una jeseta o algo Toca quemar el kilo si o si Ay, me caí saliendo Esta piruada que Oh, esta piruada se pica una chiva Después de que la alce mano Oh, esta piruada se pica una chiva Uy, mano, esta moto se pica re melo, güero Y también le tiré el truco, sino que casi no se ve en la cámara Dale Re bueno, como estoy picando, mano, ya Eso es de pura práctica, mano Otra de una es, ok, ya vimos que esta es más fácil Otra, si no, que es que esta es más fácil ¿Por qué? Le puedo decir por qué esta es más fácil, muchachos Esta es más fácil porque analicen, pues, la otra Porque como la moto no tiene tanta fuerza No jala tan duro Entonces voy a controlar más el acelerador Igual el freno, uy, mano, esta moto está muy chiva Va a aplicar a lo bien Uy, mano, esta moto está muy chiva, pero me ha cambiado Uy, mano, esta moto que venga, esta moto que es la primera que descargué Yo la estoy muy tranquila Pero esa piroa ves pa' esta atún y hasta las huevas, mano A lo bien Analícela nada más Ahí no, no, rea No es que se alza con nada esa piroa Pero es que dale el acelerador Pacitico, pacitico Uy, mano, esa piroa no deja ni arrancar huevo Ahí que Eso no, rea Por mirar la moto, ajaja Por mirar la moto me di contra el palo Ay, había hecho una de una Esta de esta esta muy buena, parce Esta de esta esta muy buena Jala demasiado Papi, a una de esas miras de una vez Ay, que Ay, como la ven puel Madre, que tal Ay, conorrea Esto se ve muy chiva, mano Ey, profe, no estamos todo en mente El perro me sigue tirando hacia allá Ya sabes qué voy a hacer con esa moto Ay, conorrea Si me pateó esa piroa duro Ay, conorrea Ay, conorrea Sorry, bitch, I don't say sorry Look at my cup and got no A la droga Si me pateó counted